El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer datos relacionados con el Día de la Madre que se festejará este 10 de mayo. La información señala que en 2010, del total de mujeres de 15 años y más, 71.6% han tenido al menos un hijo nacido vivo. De acuerdo con datos de 2009 de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la tasa global de fecundidad indica que las mujeres tienen en promedio 2.3 hijos durante su periodo fértil. Durante ese año, 38 de cada 100 partos fueron cesáreas. La preclamcia moderada o severa es la complicación más frecuente de los trastornos hipertensivos. Las mujeres de 20 a 24 años son las más afectadas, más de 186 de cada 100 mil mujeres de este grupo de edad. La información señala que en el segundo trimestre de 2011, la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más, con al menos un hijo nacido vivo, es de 42.2% y entre las madres solteras de 72.4%. Conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006, 47.4% de las mujeres unidas y con hijos padece eventos violentos por parte de su pareja. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García.